Buenas noches. Dice la palabra de Dios que Dios te ha llamado para estar con él y luego para encomendarte una misión. Dentro de los grupos de oración pasamos por tres etapas. Primero, miembro del grupo de oración, que es aquel que se sienta a recibir y a esperar las maravillas que Dios tiene para él. Segundo, el colaborador, el que está creciendo y ayuda en trabajos pequeños. Y luego el servidor, también llamado líder o dirigente. ¿Qué es un servidor? Es una persona elegida por el Señor para coordinar y dirigir los trabajos del grupo de oración. Se ha delgiversado en muchos grupos de oración el papel del servidor. ¿Qué no es un servidor? Un gerente o administrador que dirige el grupo como si fuera una empresa. ¿Qué no es el servidor? El que más conocimiento tiene de la Biblia o más tiempo tiene dentro del grupo de oración. ¿Qué no es el servidor? El que dirige el grupo de oración a su antojo. Un servidor es un elegido, un instrumento humano del Señor, que el Señor ha puesto ahí por su misericordia, porque Él así lo ha querido. Hermano y hermana que me escucha, usted y yo hemos sido llamados para ser servidores de Dios. Un servidor es una persona que se deja guiar por el poder del Espíritu Santo y que se forma. Termino con la siguiente reflexión. Un ingeniero construye, un técnico arregla, un médico sana y un servidor es aquel que le sirve al Señor en todo tiempo y en todo momento. Hasta la próxima caso de la formativa y siga con el contenido de Alabanza TV.